Bienvenidos, volvemos al Señor de los Anillos, regreso a Moria. Solo hay un montón de murciélagos, camino sin salida. Este, que creo que es el único camino. Además que los surcos están ahí atrás. Y lo más interesante es por fin una piedra de viaje que se arreglaba solo con piedra. Con esto podemos por fin viajar fuera de este agujero infernal. Así que voy a volver a base. Voy a repararlo todo porque tengo todo roto. Y seguimos por ese camino. Y ya que estamos en base, vamos a darle buen uso a la madera Dubasán, ¿no? Que para eso la queríamos. Si no recuerdo mal, requeríamos la madera Dubasán para hacer el pico nuevo. Ah, cortagemas. Vale, tenemos que hacer el cortagemas. Que era otra de las máquinas que nos pedía madera Dubasán. Por cierto, nos han dado cosas nuevas. La lazada, madera Dubasán 24, no tengo suficiente. Combina restos y materiales en bruto con la que crear la tela necesaria para crear armaduras y armas. Ah, los restos de... los retazos de tela y los restos de piel. Ah, pero necesita lingote de plata. No tengo lingote de plata tampoco. Aquí, el cortagemas. Este sí puedo hacerlo. Diez madera Dubasán. Vale, de madera Dubasán. Y rudimentaria que nos han dado. Esto. El muelle. Los muelles solo pueden construirse sobre agua. Vale, es como una plataforma sobre agua. Curioso. Aquí, cortagemas este. Por cierto, contra más monedas tienes, te van desbloqueando diferentes monedas. El arcón de tesoros, que es un montoncito de monedas. El montón de tesoros, que es un montón más grande. Y un alijo de tesoros, que es con 500 monedas. Yo he metido todas las monedas que tenía y ha salido eso. Esto creo que es el alijo, el montón de tesoros. Cuando consiga más monedas podré hacerlo más grande. Es como, si recordáis, el tío Girito, los mayores. El abuelete del pato Donald. ¿El abuelo o el padre? No, el abuelo, el abuelo. Se bañaba en oro. Se ve que a los enanos les gusta también admirar. Mira, mira. Mira, mira cuánto oro. Todo mío. Mío. Soy el mejor. Acopio furioso. Está cerca de un tesoro de los enanos durante un asedio. Recibes una bonificación de daño contra los orcos. ¡Ah! Los orcos atacan para llevarse esto. Pues vámonos antes de que vengan. A ver. El corta gemas. Aquí. Corta gemitas. Es pequeño. Y lo voy a poner aquí al lado de las gemas. Las gemas están en ese cofre. Así que, aquí. ¿Qué eres tú? Se me hace una máquina a coser. A ver. Selecciona el corta gemas. No puedo. No puedo. Porno. Molino. ¿No se puede seleccionar el corta gemas? Pues parece ser que no. A lo mejor se usa automáticamente. Espada de la primera edad. Nos han dado una receta. Rubí, madera, cuero, lingote de... Ah, lingote de plata. Vale. Es daño 3. La espada de daño 3. Pero necesitamos plata. Y plata deberíamos poder cogerla con este señor pico de la primera edad. Pico de nivel 3. Fabricar. Sí, por favor. Patrón de cantería. En la fragua kudzul. La de arriba. A ver, a ver. Está todo. Juego, juego. Me estás mareando. A ver. En la fragua kudzul. El patrón de cantería. Obra maestra legendaria. Un pico obra maestra. Con... Diamantes negros. Madera de uvasán. Lingote de plata. Una pesada herramienta para la que se necesitan las dos manos. Pero para la que puede hacer pedazos cualquier tipo de tierra o roca de moria. Transforma su portador en una auténtica máquina de demolición. Solo puede llevar una obra maestra. Esto quitaría la linterna. Pero supongo que es el pico... No sé si es de nivel 3 o es un nivel superior. Pero nos quitaría la linterna. Eso es un poco... Ya está. Habían 6. Bueno, pues se ve que sale en varios sitios. Bueno, de momento nos vamos con el pico. De la primera edad. Y si no encontramos nada que no rompa el pico. Pues habrá que hacerse la obra maestra esta. Gran fragua de Narvi. Gran fragua de Narvi. Fragua. Kuddul. Patrón de cantería. La fragua Kuddul es esta. Yo puedo hacer aquí el patrón de cantería este. Pico. No. No sé. Pues hay una fragua que no hemos descubierto. Vale. Algo más que necesitase la madera esa. La maza de la última edad. La espada. La espada no puedo hacerla. Lingote de plata. Este escudo, por cierto. Lo tengo aquí. Este. Lo encontré en el cofre que había en la estatua en el primer campamento que empieza el juego. Cuando llegas al primer campamento en el que te estableces hay una estatua y un cofre que no podía cerrar. Que yo no sabía que dándole podía recuperar, hacer el patrón de la llave. Pues dentro estaba una nota que te enviaba hasta el siguiente trozo de hacha de Durin o espada de Durin y este escudo. Que es un escudo de nivel 2. Es igual que los de los que llevo. Pero es redondito. No es malo. No es feo. Me gusta más este. Este tiene más diseño nano para mí. Este es como un escudo. Escudo heredado. Vete a saber. De los elfos. Supongo. Tiene más pinta de élfico que nano. Creo. Pero bueno. Estoy usando este. En teoría cubren lo mismo. Aquí no hay estadísticas de objetos. Parece ser. Y un nivel 2 es igual a otro nivel 2. Vamos a dejar aquí el pico. Y nos llamamos el super pico. Pico de daño perforante. Tartaletas de miel. Vale. Con este pico deberíamos ya poder sacar lo que necesitamos para los cultivos. Para... Y para un montón de cosas. Y eso incluso no hace falta bajar abajo. Aquí hay. Yo tengo por aquí indicado. Plata. Tengo dos yacimientos de plata. Uno de oro. Gemas. En el fuerte orco está lleno de gemas. Que podemos ir a por ellas. Para hacer hechizos. Y oro. Plata. Y donde está la plata y el oro. Me parece que también está el mármol ese. Que se necesita para hacer los cultivos y alguna otra cosa más. Y seguro que alguna receta más. Y la plata está aquí. Pues... ¿Qué os parece si antes de volver a bajar allá abajo? Que vamos con el teletransporte. Voy a por plata. Voy a por oro. Y voy a por el mármol. Voy a por las gemas. Y... Eso es mucho trabajo, ¿no? Eso es mucho trabajo. Es un capítulo entero. Lo haré fuera de vídeo. Porque es simplemente minar y explorar. Y enfrentarse a un montonazo de orcos, supongo. Me gustaría tener la espada esa ya de nivel 3. Para estar allá abajo. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está la plata? Plata. 30 brazos por debajo. 145 yardas. Vale, vamos a ir a por esta. La lámpara esta que necesita el mármol también. Y esa lámpara está aquí arriba. Está en el quinto pino. Y las gemas y la sombra. Voy a hacer un minadito rápido. Os hago un resumen. La corte, la canción. Que estaba bien. Parecía un poco al himno americano. Pero bueno. Vamos a decir que no. Estoy en el fuerte orco. Aquí hay plata. Hay un montón de gemas preciosas. Y también está el granito este de Ithra. Que lo necesito para un montón de cosas. Así que voy a coger al menos un par de palés. De palés. Un par de stacks. Y así ya los tenemos. A ver. Plata y oro. A por ti. Voy. He picado todo lo que había en... En la fortaleza. Y la verdad es que son solo gemas. He encontrado un montón de mármol de granito de este. Que me he llevado todo el que he podido. 18 zafiros. Y 17 granates. Ya está. No habían otros tipos de gemas. Ahora miraremos a ver los zafiros que hechizo nos dan. Pero de camino me he encontrado, aparte de unos cuantos orcos, esto. Que yo sabía que tenía oro por aquí. Pero el oro necesita un pico superior. Pero es que el oro está en adamanto. Mineral de adamanto. Y necesita el pico superior también. Así que me parece que o hay un pico de nivel 4. O vamos a tener que hacer la obra maestra. Sí o sí. Oro y adamanto. Sobre todo el adamanto. Estos son dos tecnologías más arriba. Lo voy a marcar en el mapa porque estamos al lado de la base. La base está aquí. Voy a poner adamanto más que el oro. Lo tenemos al ladito de la base. Pero ahora me está haciendo pensar el rollo del pico. Del pico ese de la obra maestra. Que a lo mejor sí que lo necesitamos. Pues yo pensaba que había plata en el campamento orco. En la orcopolis. Pero no. Así que ahora me voy a pegar un paseíto a una de las platas que tengo marcadas. Pero seguro que hay plata antes. Pero bueno. Voy a dar el paseíto. Y además creo que por ahí cerca también había plata. Si no recuerdo mal. Allá abajo en la entrada de la mina. Y hacemos el arma nueva. Llevo como una horita minando. Me ha dado frenesí minero. Pero no al personaje. Sino a mí. Me ha dado frenesí minero. Tengo un montón de granito. Un montón. Porque me he animado al ver que hay 26 recetas nuevas. Por llamarlo de alguna forma. Que me habéis dicho que esto de aquí. Y acertadamente era eso. Me lo habéis dicho en los comentarios. Este numerito de aquí. Esta cosa de aquí. No es la hora del día. Ni el sol. Ni nada. Son el número de cosas que tienes por leer por aquí. Por los menús. Es bastante inútil. Pero bueno. Tenemos. En esencial. Creo que no hay nada. Juraría que no. Están por aquí. Lingotes de plata. Aún no he encontrado la plata. He encontrado de todo. Un montón de gemas. Y un montón de cosas. Menos la plata. Aquí. En rudimentaria. Nos han dado un suelo de madera. Suelo de madera bien trabajado para los interiores. Barandillas de madera. Lo de besadilla de bichos. Barandillas de madera. Pasamanos. Pasamanos corto. Un pequeño tramo de barandillas de escaleras. Para poner las escaleras. Columna de madera de dobles soportes. Para hacer mejor los andamios. Un montón de cositas así de madera. Pero además nos ha salido una nueva sección de construcción. Granito. Suelo de granito. Suelo elegante de granito. Suelo de granito pequeño. Puerta adornada de granito. Asumo que el granito es mucho más duro que la piedra supongo. Como veis tengo 800 de granito preparado. Arco de granito. Muro en muro. Granito estrecho. Barrera de granito. Esto es lo típico. Barandilla de granito. Ventana doble. Ventana normal. Escaleras. Escaleras robustas. Escaleras en ángulo. Y columnas de granito. Podemos hacer aquí un panteón griego. En granito. Por lo que parece. Me emociona. Por ejemplo. Si decidiéramos cerrar. Es que si os fijáis. Es la construcción de la casa original. No lo había probado. Y lo estoy viendo ahora. La construcción de la casa original es... Están allí. ¿Qué están haciendo? ¿Luchando contra la cabra o qué? Habrá naranía supongo. La construcción de la casa original es granito. Qué pesados. A ver. Voy a cerrarlo todo. Y no me deja. ¿Por qué no me deja? Ponte aquí. ¿Por qué tengo que hacer esto? Así. Se pone rojo pero me deja. Se pone rojo me parece porque se va a caer. Vamos a poner aquí una ventanita. Una ventanita doble. Así. Así. Y... Una puertecita. La puerta vendrá con muro. Exacto. O pedazo puerta. Y... Un murito estrecho. O dos. ¡Olé! Hemos cerrado la casa como originalmente. Y podremos arreglar el techo también. Y quizás el suelo. Como originalmente estaba. El ladrillaco este de granito que es mucho más duro que la piedra que pongo yo. A ver la puerta. ¡Olé! Doble puerta ahí como un señor. Como un marqués. Maravilloso. Pues tenemos doble muro de defensa. Y ahora yo lo que voy a hacer... Bueno, lo que voy a hacer. Lo que haremos. No sé si ahora más adelante es cerrar esto entero para que no entren los murciélagos. Porque hay murciélagos dentro de casa. Espero que ahora no entren así. Y... Aquí montaremos los cultivos. Toda esta zona va a ser zona de cultivo. Porque con el granito se hacen también las... Aquí. Las cajas agrícolas. Con muchos... Cacas. Cacas. De murciélago. Cagarrutas iba a decir. De murciélago. Los pequeños... No, hay que hacer estos bonitos. A ver. Uh, son grandes. Que te calles, bicho. No sé qué significa el simbolito ese. Del sol y la luna o lo que sea eso. Tengo que investigarlo. Vale, pero habrá que poner por aquí... Pues se pueden poner en hilera. Podemos poner un buen puñado. De cosas de estas. Aquí. Y a cultivar. Incluso podemos alargar el muro. O una más. Para hacer un buen huerto aquí. Y... Como creo que hemos gastado... Incluso haciendo todo este muro entero. Hemos gastado muy poco granito. Bueno, sigue quedando aquí un montón. Haremos lo de fuera en granito también. Y aquí... A lo mejor pongo más ventanas. A ver si entra luz. 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 Así. Así. Al menos una. La casa enana está quedando bonita. Hay que hacer... Y aquí también. Aquí habrá que poner un doble muro allá afuera. Tendremos doble muro. La lázima es que no hay pinchos de defensa ni nada así. Bueno, tenemos... Un montón de gemas. Como veis. He traído un montón de gemas. Tanto de la fortaleza de orcas como del mapa. Y... Ores que me he ido encontrando también. He traído estaño. Algo de cobre. Algo más de hierro. Para tenerlo aquí preparado por si acaso. Algo de carbón. Piedras y... Aquí no me acuerdo que metió. Ah, están los lingotes. Y también tenemos un montón de madera. Que también he ido recogiendo. Aunque madera de uvasán solo quedan cuatro. Y algo de carbón que nunca tenemos. Carbón tengo que ir a coger más. Entonces. Por aquí. La lazada esta nos pide la plata. El cortajema ya está hecho. Qué pesados los bichos. Nos ha salido también con el granito un fogón alicatado. Un fuego más grande que permite construir cerca. Proporciona calor. Supongo que esto aumentará el área del fogón. Porque si no recuerdo mal. Ese muro que está afuera es el límite que permite construir ahora. Pero a lo mejor con un fogón mejor. A lo mejor incluso lo podemos poner aquí para que sea más grande. Para que llegue más para allá. Permite construir más. Pero necesita resina. Que no tengo ni idea de dónde sale. Y aparte un montón de madera de uvasán. A ver. Comidita. Ya es de noche. Bueno ahora pues cómo después de comer. Y por aquí. Seguimos sin poder hacer esto. Por el lingote de plata. Entonces la plata. Por este rollo venía por. La plata que tengo localizada. Si no encuentro una más cerca por el camino. Está aquí. Y está al lado de la linterna esa de Durin. La lámpara de Durin. Esa que os dije que encontré. Así que vamos a ir para allá. Esto es. Mira hay más plata. Pero está. ¿Cómo se accede aquí? Ah por aquí. Bueno pues tengo los dos de plata. Están aquí arriba. Y la linterna de Durin. Me voy a llevar granito y cuarzo verdadero. Que juraría era lo que pide. Y encontraré más granito. La plata creo que está en granito. Y también la arreglaré. Así que voy a por la plata. Y os enseño lo de la linterna. Y ahora y vemos lo que es también. Porque al final. Entre farmeos y cosas. Me estoy alargando un montón. Esta grabación. Ahí está la plata. Pero antes tenemos. Páginas del diario del Montaraz. Vamos a reconstruir. Los diarios del Montaraz. Las minas. Tiene pinta. Que abajo a lo mejor hay otro diario. Porque se llama Las minas este. Vamos a darle. Reconstruir. Ahora. Alambique alquímico. Lager. Caliz de lúpulo. Pulsa H para ver la entrada. Brebaje vigorizante del Montaraz. He encontrado las minas al oeste. Pero no veo ninguna señal real del peligro que Elrón deseaba que descubriera. Los días siguen siendo oscuros y agotadores. Con lo que he encontrado en estas montañas. He conseguido hacer un brebaje vigorizante. Ha resultado vital para este viaje. Estación de tejidos. Deje fibras y ratares para crear telas. Eso ya no lo dieron antes. Granito. ¿Dónde está el...? A ver. Construcción. Aquí. Esencial. Alambique alquímico. También necesita resina. Tengo que descubrir de dónde sacar la resina. Mejora un barril cercano para preparar brebajes avanzados. Ah, vale. Para este, para hacer otras cosas diferentes. Puede ser interesante. ¿Por aquí qué hay? Lista de recetas. Caldero de brebajes. Aquí. Lager Caliz de lúpulo. Esta cerveza con un potente sabor a lúpulo le da un pequeño empujón a quien la bebe. Aumenta la resistencia máxima y la regeneración de resistencia. Pues tiene buena pinta. Avena y flor de aule. Voy a tener que plantarlas. Vamos a hacer un jardín para la cerveza. ¿Para qué creías que era el jardín? ¿Para adornar? No, no. Era para montar cerveza, semillas y rojo. Flor de aule. Me las llevo. Las dejé por aquí tiradas. Por cierto, estas cosas verdes que hay en el suelo. He intentado minarlas 10.000 veces. Pero... No. Se dejan ni coger, ni minar, ni hacer nada. Y es raro, ¿eh? Bueno, es como un rastro verde de allí. ¿Son caquitas de orco? No lo sé. A ver, todo esto... Pues es que aquí hay un montón de cosas. Mira, me dejé piedra adentro. Me la llevo. Y aquí... Me dejé... Tres lincotes de acero. Pues me los llevo. El tónion del pasado que iba dejándolo todo por ahí. General de cobre. A ver, ¿y de dónde sacaría yo resina? Bueno, ahí está la plata. Eso es lo principal. Hemos venido buscando esto. ¿Es eso, no? La plata, sí. ¿Dónde está la plata? Granito de irrad. Ah, no. La plata está detrás. Bueno, pero... Por aquí se llega también. ¡Al ataque! Maravilla. Minar y que casi, casi no vengan orcos. Miren de vez en cuando. Aquí está la plata. Asador y lingote de plata. Un asador. Será para hacer mejores comidas, supongo. ¡Dale! ¡Arráncate! ¡Franes y minero! Molaría que siguiera cantando un poco más. Porque antes me tiraba un buen rato minando ahí en silencio. Sí, sí. Podría cantar yo. Pero este enano lo hace mejor que yo. Aunque no lo creáis. Bueno, esto es granito. Que no necesito mucho más. Tengo ya... 27. No sé cuánto pedirá la lámpara. Pero... Supongo que habrá granito cerca de la lámpara. Vale, pues vamos a... Quitar este... Bueno, mira. Eso se puede romper también. Voy a quitar este marcador. Y nos vamos a hacer la lamparita. Y el otro de plata que está al lado. Curioso. Atravesando esto. Que hemos visto antes. Me he encontrado una estatua. Que me viene perfecta. A ver si me da... Hay un plano que me falta uno. Me parece. Si no recuerdo mal. Tiki, tiki, tiki. Moneda. Y tus ancestros. Y allí abajo está la lámpara. Allí. En aquella sombra. Esa piedra. Es la lámpara. Lo que desde aquí... Como que lo tengo difícil. Ah, bueno. Sí. Yo he estado por aquí. Mira aquí. Ah, va. Por aquí, por aquí. Y ya no me acuerdo de este camino. Sí, aquí he estado. Allá arriba... Sí. Y sí, me suena. Lo que no me suena es eso de ahí. Tiki, tiki, tiki. Caleracas. Ah, pedrusco. A lo mejor con el pico verdadero ese se puede picar esta cosa. Porque con este no te deja. Y a lo mejor aquí detrás hay cosas secretas. Y maravillosas. Vale. Eh, otra estatua. Uy, uy, uy. ¿Cómo llego yo ahí? Un segundito. Ahí. A ver. El salto del minero. Nada. V. Girar. Enganchar. 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 ¿Por qué no engancha? Pues nada. Vamos a hacerlo a posible. No, a ver. Estilo. No, pues no. Tengo que hacerlo. Construir en un muro. Aquí se engancha. Vale. Y... Eh, no. Tirar un objeto no. Eh, aquí. Mirad. Ahora. Ahora. ¡Ah! Si intentas saltar cerca de una escalera, automáticamente se enganchan las escaleras un poco extraño. Por aquí. Esto es hierro. Otra piedra de esas. Yo no he estado aquí. Qué raro. Estatua. Dame el plano que me falta, por favor. Eh, elmo. Has encontrado fragmento de receta y elmo de patrulla urbana de Erebor. Uno de dos. Ya tengo dos a medias. Entonces tienen que haber más estatuas por la mina. Pues mira que he dado vueltas. Y no he encontrado nunca tanta estatua como ahora. A ver. Eh, tengo que bajar ahí. Pero ahora quiero ver esto de aquí de los lados. Ya tengo curiosidad. ¿Cuándo esta estatua aquí se irá a hacer? Uy. Esto no se puede picar aún, ¿no? Tampoco. Vamos. Ven por aquí. Por aquí, recovecos. Por aquí es por donde he salido. Vale. Pues vamos a bajar. A ver cómo hacerlo. Ahí. A ver. Yo pongo aquí. Esto. Y me tiro por aquí. Uy. Ah, mira. Ahí hay cobre. Cobre, cobre. Si fuera plata me interesaría más. Eh, arándanos. Tengo que llevarme para la cerveza. Vale. Ya estamos en la parte de abajo. Hace tiempo que no estoy por aquí. Solo fue en la farmeada salvaje que me hice la otra vez. Ya se tierne sobre ti la oscuridad. Eh, nanorobusto. Vale. Pues vamos a la lamparita, que es lo que tenéis ganas de ver. Y después ya farmeo yo por aquí. Z, Z, Z. Z, Z. Mira, hay gemas. Uy, cuánta seta. Z, Z. A ver, me acuerdo de esto. Que hay aquí una niebla un poco extraña. Por aquí. Esto lo construí yo. Ah, maldición de la sombra. Me ha pillado. A ver, todo. Mira, ya hay gemas, creo. Y estos son gemas también. Venga, maldición de la sombra. No me seas. Creo que lo hice desde esta piedra. Uy, que no puedo ni saltar casi. ¿Ya? Aquí, lámpara de durín, granizo y cuarzo de verdadero. Cuarzo verdadero. A ver. Uy, la lámpara de durín. Vamos a arreglarla. Tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Empezar a cantar. Esto me tiene un poco extrañado. A ver. Canta. Ola de inspiración. Las lámparas ahuyentan a las sombras. De Mérida. Hasta que durín despierte de su letargo. Sí, se recoge, sí. Uy, hemos cerrado uno de estos. Ha molado la canción. Ya está. No me da nada más. Uy, tengo trece cosas por leer. Un segundo. A ver. Aprendiendo a jugar. No hay nada. Consejos. Escaleras de cuerdas. Gracias. La sombra. Estas lámparas que hay repartidas por Caja Dune están fabricadas de cuarzo verdadero. Grabadas con runas ancestrales. Tras reconstruirlas sirven para aportar luz en la oscuridad y mantener a las sombras a raya. Siempre están cerca de los respiradores de sombra, así que su ubicación no es mera casualidad. Tengo 11 cosas más. Minerales y gemas. Ponice. Una gema serbipreciosa. Habré cogido mineral de plata. Ok. Algo más. Siete cosas en las recetas. El horno de uffuflan. Vale. El lingote de plata. Y ya está. Los números. Uno aquí, pero como te salen cinco sitios. O cinco. El asador que nos han dado también. Necesita resina. Necesito saber dónde sale la resina. Y el palé de plata. La resina. Recursos. Aún no sé de dónde sale. No me lo han dicho. Pues lámpara de Durin. Ahí está. Lámpara de Durin. Ha sido curioso. No esperaba mucho más. La verdad. Pero bueno. Vamos a tener que hacerlo unas cuantas veces. Voy a farmear la otra plata. Estas gemitas que hay aquí. Quizás esas de ahí también. Y la plata que está allá arriba. O no sé dónde está la plata allá. Pero bueno. Ahora la busco. Está por allá arriba. Y vuelvo al campamento. Vale. Aventura de búsqueda de plata terminada. Traigo. Unos topacios que sirven para hacer los hechizos buenos. O al menos el único que puedo hacer. Mejor dicho. Tres por cinco. Ciento cincuenta. Ciento. Ah no. Que hay más. Ciento ochenta. Casi doscientos de plata. Y. Ónices. Que es una gema semipreciosa que aún no teníamos. Con esto debería darnos para toda la nueva tecnología de plata. Ahora. ¿Falta fundirlo? Vamos a funder. Porque normal. O hay que hacer una aleación. Vamos a meterlo todo aquí. Uh. El cofre de los minerales está a tope. Habrá que empezar a fundir. A ver. Eh. Plata. Ah. Es directamente y solo con el fuelle. Vale. Dale. Dale caña. No recuerdo. No sé si hay una aleación. Ya. Estoy hablando del mundo real. Vale. No sé si hay una aleación de. Que se use la plata también. Supongo que sí. O al menos que esté dentro del juego. No sé. Pero nos falta el adamantio. Y el oro. Y me extraña que no haya oricalco. Ni cosas así. Muy típicas. Vale. Pues. Tengo un montón de cosas. Lo que iba a ser. Vamos a las profundidades. Al final ha sido. Vamos. Pero uy. Que aquí hay bicho gordo. Nos venimos. Nos volvemos. Para armarnos mejor. Ha sido un poco así y así. Mientras se funde. Esto. Vamos a ver una cosa que no hemos visto aún. Que es. O que jaleo tengo yo de cofres ahora mismo. Aquí. Y aquí. Esta va a ser la base principal. Está claro. Con teletransporte. Granito. Por cierto. Esta pared se cae. Se ha caído dos veces ya. Tengo que mirar a ver por qué. Aquí. Esto no lo hemos visto aún. El caldero de brebajes. Podemos hacernos. Aunque gasta un montón de avena. Que las uso para las lembas. Y podemos hacernos también el cáliz de lúpulo. Vamos a hacernos. No. Pues no podemos hacer los dos. Uno u otro. Restarar algo de energía. Una canción. Y no sé qué. Y esta es resistencia. Esta es más poción. Vamos a hacer este que es más típico de enano. ¡Hala! 20 minutos. Ah, pero salen 80 raciones. Vale. Entonces tengo que montar un alambique de estos por cada bebida que quiera, supongo. Porque se van a quedar las 80 raciones ahí. Y hay que plantar avena. Está clarísimo. Vale. Pues nada. Pues ya veremos lo de la cerveza enana esta. El episodio que viene. Espera, a verlo ahora, la verdad. A ver. Come. Una buena ensa. Ah, susto me ha pegado. Qué pesados. Qué pesados son. ¿Por dónde les entraba? Por el agujero de la puerta. Uf. Nada más ha dado un susto del copón. A ver, venga, plata. Ya tenemos plata. A ver. La nueva arma. ¿Dónde está? No, aquí. Aquí. Sustazo. Un rubí. ¿No tengo rubí? Sí, debo tener. Uf. Ahí estás. ¿No tengo rubí? Son rubí, ¿no? Ah, estos son granates. Hola, ¿y de dónde sale el rubí? Nunca he encontrado un rubí. No, que quiero hacerme el arma ya. Ahí, aquí no. A ver, aquí. Rubí. Sí, sí, rubí. Cuero. Cuero. Vale, hay que hacer un momento. Nos han dado cacharros nuevos. El asador, no. El alambique, no. El fogón, no. Un montón de tesoros. Esto, la lazada, sí. No, me falta madera de uvasano, otra vez. Tengo que cerrar esto. ¿Se está riendo? Ven aquí, vampiros, risitas. Ahí estás. Un momento. Muro de gran... No, muro no. Ventana. A ver, sales... Sin colores. ¿Por qué te caes? 100%. ¿Y el de arriba? 100%. No entiendo por qué se cae. A ver, cerveza, haciéndose. Plata. Nos han dado una cosa nueva. Ah, palé, palingotes de plata. El cortajema, la frago, el folletal. La lazada. Miramos, madera de uvasano. La caja agrícola. Pues aparte del huerto, no podemos hacer nada más. El huerto lo haré yo fuera de vídeo. Ampliaré esto de aquí fuera con granito y haremos el huerto. Me gustaría hacer el fogón alicatado con la resina, pero no tenemos. Pues hasta aquí hemos llegado. No podemos mejorar nada más. Hola, qué chasco. Después de dos horas buscando plata por ahí, al final casi no lo voy a usar para nada. Rubí y cuero. ¿Nos han dado? La mesa es esta, ¿no? La de unir los trocitos para hacer cosas. Es la lazada, ¿no? Combina restos y materias en bruto para crear la tela necesaria. Sí, aquí saldrá el cuero. Vale, pues se acabó. Se acabó lo que se daba. Resina. Tengo que descubrir dónde sale la resina y tengo que descubrir dónde sale el rubí. La resina a lo mejor sale ahí abajo en las setas. Tendría sentido. Porque ya no podemos continuar. Subiendo de tecnología y ahí abajo seguramente los orcos van a ser muy burros. Mucho. Dale a la plata. Venga, más plata. Ahí, Small Fish ha dicho eso, ¿no? Me lo he inventado, ¿eh? No sé lo que ha dicho. Vale, con esto tendremos el lingotel de suficiente. Voy a guardar un poco de dinero de plata, que me ha costado mucho encontrarlo. Pues me voy a despedir. Ya sé que últimamente no me despido. Me voy a despedir en este episodio. Siguiente episodio. Vamos a las profundidades. Esta vez sí que sí que sí que sí. Estamos preparados. Tenemos lingotes. Tenemos de todo. Me llevaré para montar una piedra de esas para emergencias. Y para donde vayamos. Ya llegar. A ver si podemos llegar directamente hasta la siguiente base. Y haremos el teletransporte allí. Y nos vendremos aquí a fabricar las nuevas armas y armaduras que encontramos por el camino. Porque aquí, ahora mismo, yo no sé dónde quedan más estatuas. Yo no las veo. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, dale al like, que es gratis. O suscríbete para ver más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!